¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les mando un fuerte, fuerte abrazo. Este 31 de diciembre está terminando este año 2021. Y desde aquí, desde la Niquel Cueva, les quiero mandar un caluroso y fuerte abrazo. Deseándoles que este año 2022 sea de mucho éxito, de muchas bendiciones, de mucho trabajo, de mucha salud. De verdad que todos los objetivos que ustedes se planteen esta noche, los lleven a cabo y todos los logren. El día de hoy pues solamente les quiero dejar una muestra. ¿Cómo es estar detrás de cámaras cada vez que grabamos un video? O en realidad, ¿cómo es cuando yo grabo uno de mis videos? Muchas veces hay muchos, muchos errores. A veces nos equivocamos, a veces se nos traba la lengua. Y ahorita lo van a ver a continuación. Les voy a dejar una serie de bloopers de la mayoría de los videos que se grabaron durante todo este año 2021. Y no hombre, estoy casi seguro que se les va a salir por ahí una muy, muy buena carcajada. También les quiero mencionar que aproximadamente a las 11.40 de la noche, de esta misma noche, cuando ustedes estén viendo este video, va a ser la transmisión en vivo del show de pirotécnica que se lleva a cabo aquí en la Bahía de Santa Lucía. La bahía más hermosa de todo el mundo. Y eso es, gracias a que este año sí se va a realizar, gracias al apoyo tanto de hoteleros como del gobierno municipal y estatal. Y como ven en estas imágenes, ya está todo preparado, ya está todo listo. Así que no hay error, no se va a cancelar. Ya está todo prácticamente para que llegue la hora y para que se empiecen a prender estos fuegos pirotécnicos. Que estoy seguro que va a ser una tremenda chulada el espectáculo de este año. Porque por ahí tienen una sorpresa que no se las voy a mencionar. Esperemos que quede todo de lujo. Así que no se pierdan la transmisión en vivo que voy a hacer en mi canal. Chequen estos bloopers y ahorita continuamos. Ya andamos de nuevo aquí en el puerto, andamos ya. Tres, dos, ya andamos sin... Tres, dos, bueno mi gente ya me encuentro aquí en el estadio que se encuentra. Voy rumbo a Barravieja porque allá es donde se encuentra la estructura que iba... Voy rumbo a Barravieja porque allá es... Tres, dos... Buenos días mi gente ya andamos frescos aquí dándole con todos. Son aproximadamente las 8 de la mañana. Ayer que nos tocó comer me ganó la luz y ya no pude comentar. ¿Qué es lo que pueden hacer aquí en el puerto de Acapulco? Yo soy su amigo el níquel y no hay nada más que arribar. Tres, dos... Otra de las cosas que sí quiero mencionarles y que es una característica tan peque... Agárrese que la verga. ¡Gracias! 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 Por eso también les quiero dejar mi top 5 de los mejores videos que grabé con mi bebé drone durante este año 2021. Así que fueron muchísimos muchísimos y sé que también a ustedes mucho les gustan este tipo de videos porque la calidad de imagen es una chulada. Así que chequen este top, no están en orden de relevancia, simplemente son las mejores 5 imágenes que yo considero que pude lograr en este año 2021. Una tremenda belleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Les tengo una sorpresa para este año que viene, voy a empezar nuevas series de videos, voy a abrir un canal nuevo, un canal que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar, pero no les voy a adelantar todavía nada porque está todavía en el proceso de cocción, apenas se está preparando. Pero estoy seguro que si todo sale bien, ese canal también lo van a apoyar muchísimo porque les va a llamar mucho, mucho la atención. Así que estén pendientes este año 2022 a todo lo que voy a estar realizando. Por ahí chequen mis redes sociales, mi Instagram que está como el Nickel MX, mi página de Facebook que está como Nickel MX. Por ahí pueden enterarse de todo lo que hago al día a día. Por ahí me pueden mandar mensajes, por ahí les puedo contestar, por ahí podemos platicar un rato, todo, todo. Por ahí lo pueden encontrar en mis redes sociales. También en mis dos correos, por aquí en la descripción van a estar apareciendo mis correos para que los chequen. Si quieren alguna información, por ahí se las puedo dar. Y aparte de eso que les acabo de mostrar, pues les reitero mis felicitaciones. Este año 2022 sea de mucho éxito, de mucha bendición, de mucho trabajo, sobre todo de mucha salud. El día de hoy no tengo nada más que agregar. Espero que tengan un excelente inicio de año y que le echen muchísimas ganas. Esos 12 deseos que van a pedir esta noche, esperemos que se les cumplan. Fuerte y caluroso abrazo desde mi tan amada ciudad, Acapulco. Y yo pues los veo a la próxima. Soy su amigo El Níquel y los veo más tarde en la transmisión en vivo que voy a realizar del tradicional show de fuegos pirotécnicos que se realiza en la bahía más hermosa de todo el mundo. Cuídense mucho y los veo pronto. Adiós. Adiós.